Un destino nos separa a nosotros dos Nos confunde, nos aleja En otro mundo estaré siempre a tu lado Pero ahora no puedo estar Cerca de ti, ayúdame a soñar yo podré Escucharé tu voz desde un planeta lejos a mil años luz Seguro estoy, ahora voy a ganar mi camino Te buscaré, te encontraré, yo por ti estaré Esta noche no paro, entre las nubes yo bailo Mateo, ¿estás bien? ¿Por qué te frenaste? Ah, no, no sé, perdón, pero no quiero hablar ahora Bueno, igual sabes que cuando quieras tenés un lugar en Jardim Chicos, ¿vieron eso? ¿Pero qué le pasó? ¿Se le olvidó la letra de la canción? Sí, no es la primera vez que le pasa, ¿eh? ¿Por qué dices eso? ¿Cómo que no es la primera vez que le pasa? Ayer en el loft le pasó lo mismo Ay, si fue por el accidente, si Mateo no puede memorizar una letra, no puede cantar nunca más A ver, Jasmín, ¿por qué dices eso? ¿De dónde sacaste esa idea? De ningún lado, lo acabo de ver O mejor dicho, escuchar chicos, Mateo se olvidó de la letra de su tema y no es la primera vez que le pasa ¿Y eso qué? ¿No les parece raro? Es como un síntoma o algo así Ok, Jasmín, basta Estás exagerando las cosas Luna, no te preocupes, ¿ok? Porque, mira, esto forma parte de la recuperación de Mateo Son síntomas de estrés ¿Ok? No, por mucho estrés que uno tenga, hay cosas que no se olvidan O sea, como combinar los accesorios con la ropa o estar divina siempre Ay, me llaman Ok, Luna, no le hagas caso a lo que dijo Jasmín Tú sabes que la mitad de las cosas que dicen no son verdad A ver, espérate, y si Jasmín tiene razón ¿Qué tal si ese golpe la afectó en serio, Simón? Es que su carrera musical se puede ir para abajo y todo esto es mi culpa No digas eso, no digas eso porque no es verdad Es que lo digo porque es verdad, Simón Yo soy la única responsable de todo lo que le pasó Se cayó por mi culpa porque yo no lo quise escuchar Luna, ok, Luna, basta, tú no eres responsable de eso, ¿ok? Así que tranquila A Mateo le dieron el alta porque está bien, ¿vale? Estos son fantasías de Jasmín, ¿no te das cuenta, Luna? Simón, esto no es ninguna fantasía o algo que se haya inventado Jasmín Es verdad A ver, es ilógico que a Mateo se le olvide una canción que él escribió Es como si a mí se me haya olvidado un paso que yo haya inventado O sea, no, no, no coincide Luna ¿No te ha pasado eso? Bueno, sí, poquito Bueno, entonces no es tan grave, ¿viste? No, no lo sé, pero creo que Jasmín tiene razón Y hay cosas que no se olvidan jamás, ¿no?